¡Mafia rusa! Hoy es un día muy especial porque le vamos a pedir salir a Egea Va a ser bastante complicado porque si no nos acepta creo que será el peor vídeo de la historia Ya que vosotros reventasteis el anterior vídeo con más de 1.052.000 suscriptores y más de 15.000 likes ¡Qué locura! En este vídeo os propongo llegar a 1.054.000 suscriptores y 20.000 likes Va a ser un poquito más complicado De hecho ahora mismo Egea está en la salón y le vamos a pedir salir ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, yo estoy muy bien, que me acabo de levantar Siéntate, siéntate un saludo, chill, de paneo ¿Y qué te trae por aquí? No estaba rayado conmigo ni nada Yo no estaba cabreado con nadie, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Que no esté rayado contigo ni nada Ah, vale, pensado Entonces, de paneo, ¿no? Sí Súper de paneo, ¿no? Yo sinceramente no entiendo... ¿Qué? Dime Vamos a hablar Vale, vale ¿Esto qué es? Vamos a hablar, venga, Egea Chill, vamos a hablar Vale, vale, tranquilo Pero eso por aquí quieres hablar, bro Sí, ¿no? A ver, me rayé un poquito porque vosotros dos la liasteis en el anterior vídeo Pero nada, chill, o sea, me he despertado hoy y estoy muy bien ¿Y tú estás bien? Casi estoy en el sofá, tío Nada, pues que me ha visto y me ha dicho no sé qué, harta, siéntate, vamos a hablar Y la verdad es que no ha pasado nada más Sí, 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 por... Es que no te entiendo El otro día te peleaste con el chaval, ese se fue, Egea, se cabreó contigo ¿Tú sientes algo de verdad por ella o no? Que es complicado Pero a ver, ¿complicado de qué? Es un sí o un no Sí, lo rayamos mucho, pero si se va con otro es... ¿Sí o no? Es la única respuesta que quiero escuchar de ti, ¿sí o no? Que no lo sé, tío No sabes si la quieres o no, o sea, yo estoy flipando ¿Sí o no, bro? Es muy fácil Sí, tú crees que ya sí Yo creo que... Es que no lo sé, bro Si quieres, puedo intentar hablar con ella Si no me dices si la quieres o no, no voy a hablar con ella, punto pelota A ver, no sé, es que aunque me raye con ella, sí, ¿sabes? Ah, o sea que sí Vale, pues perfecto Entonces tú quédate por aquí chilling, ¿vale? Y yo voy a hablar con ella, ¿vale? Venga, bro, ahora nos vemos En realidad es que me da igual que él le quiera o leches así Pero yo le voy a pedir salir a Egea porque sé que me va a elegir a mí Y no al chaval ese ni al otro que viene el otro día Me va a elegir a mí Es hora de pedirle salir a Egea Hola ¿Dónde estabas? Ah, estábamos en el cuarto hablando y eso ¿En el matado ese? Sí, bueno, el matado o como tú quieres llamarle y tal A ver, le he dicho al otro chaval que, bueno, sobre vuestra relación entre tú y él Y me ha dicho que él quiere volver contigo Pero quiere saber si tú realmente quieres volver con él Es que es pesado, pero es buena gente, tampoco Solo que agobia mucho, tío Ala, o sea que agobia bastante, ¿no? Te digo yo que es bastante, bastante raro porque he hablado yo con él Y tal, o sea que ahora mismo se supone que no tienes novio No Ah, no tienes novio ¿Estás segura? No, ya te lo estoy diciendo, yo no miento Vale, vale, yo confío en que tú no tengas novio ni nada Pero a ti te gustaría tener novio así, normal, que no sea raro Molaría, lo que pasa es que ya me han hecho tanto daño Alia 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 Así que, Gea, te iba a decir y hablar de una cosa bastante, bastante seria Pero es que como que no sé cómo decírtelo ¿Tanta complicación? Tampoco sé, es que ya te he dicho que no soy un profesional en esto Bueno Quiero, a ver, Gea, quiero Ah, mi novio Quiero decirte una cosa ¿Cómo que tu novio? Quiero decirte una cosa ¿Qué? ¿Qué? Hopa, hopa, está diciendo que tiene novio ¿Qué? No, mira esto, mira esto, bro Qué piradón Me muero ya Eh, qué piradón Eh, hopa, hopa Que literalmente le estaba pidiendo salir y viene, viene el novio este Madre mía, la mano hermosa O sea, que le estaba literalmente pidiendo salir y de repente viene el pavo este No me lo puedo Le he dado un abrazo Qué maldita pirada, o sea, que tiene novio Pero si hace un segundo me ha dicho que no tenía novio ¿Qué cojones? Hola, Pepa Sé que estás un poco nerviosa de que haya venido de Gea Sí, sí, ha venido un cerdo Ha venido un cerdo literalmente a casa Eh, hola, ¿qué pasa, bro? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Estás ya bien con ella y tal? Estamos ya... De paneo, bro Bueno, os dejo a solas, ¿vale? Vale Ahí está, chilar un poquillo Ay, mía, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Bro Acaba de volver el ex de Gea Pero lo mejor de todo Es que... Creo que ya no es su ex Creo que ya es su novio No, para, 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 para No le pegues Porque si Gea ya se ha cabreado contigo Se va a cabrear más Si ahora es que es su novio ¿Tú quieres recuperarla? Sí ¿Quieres recuperarla? Pues ya está, tío Hazme puto caso Tú lo que tienes que hacer es demostrarle a Gea Que eres un tío responsable Y que eres mucho mejor Pero pegando no te va a hacer absolutamente caso, Gea Porque es que es así De hablar con Gea A ver lo que tiene con ese chaval Y después cuando ella se vaya con él otra vez al sofá O donde estén Hacemos un plan para que el chaval O inclusivamente Gea Deje al novio y se vaya contigo, por ejemplo Vale, vale, perfecto Voy a llamar a Gea un segundo Tú quédate aquí, quédate aquí Gea, vente un segundillo, porfa Gea Ven, ven, ven Porque la que estás liando no es normal Hola, bienvenida, Gea Vale, vale Tranquilos ya Tranquilos ya Tranquilos ya ¿Qué coño haces, Gea? Es que no lo entiendo ¿Qué haces? De verdad, qué pesados No, qué pesados no Un día, de repente, estás bien con él Viene el otro novio Le echas, te enfadas con él Y de repente, el pavo es tu novio Cuando tú me habías dicho que no tenías novio ¿Por qué me has dicho eso? Porque hemos vuelto Pero si habéis vuelto Es que, no entiendo ¿Por qué no te vas y quedas con él en otro sitio? Lo que no me apetece A la casa Si es mi casa Dejarme en paz ya, de verdad Sí, estás loca, tío No, no, qué pesados Chate, vete ya, vete ya Qué pesada, tío Madre del amor hermoso Qué locura de chavala Hay que hacer un plan para que la chavala Deje al chaval Choca a esos cinco Porque nosotros Vamos a ser El equipo Que va a joder Toda la relación No deberían enseñar esto Pero creo que vosotros os lo merecéis En el momento justo Cuando Chucky salió del cuarto Se fueron a pelear Contra el payaso Contra el exnovio de Gea En esta parte Alguien durante la pelea Golpeó mi cámara Y se me corrompió el archivo Por lo cual Todo se ve en cámara lenta Y sin audio Pero en pocas palabras Lo que pasó fue lo siguiente Chucky fue a pelearse Contra el payaso Y se lió la de Dios ahí En cuestión de dos minutos Vinieron un montonazo De personas de la casa O sea Se formó una liada increíble Porque vinieron los chavales A separar a la gente El caso es que yo decidí Llevarlos hacia abajo A una habitación aparte Que tenemos que es la habitación De Hopa Y ahí es realmente Donde se lió pardísima Tanto el payaso Con Don Chucky Empezaron a pelearse de nuevo Pero yo es que me había traído A un chaval desde arriba Que ya los estaba separando Hacia abajo Para que me ayudase obviamente Porque yo no podía Con ellos dos Encima con la cámara Y con todo Después de una larga pelea Y que mi amigo Tuvo que separar Los 250 veces Lo que hicimos Es separar al payaso O sea Encerrarlo en la habitación Y obligar a escribirle Una carta En la que ponía Que ya no sentía Ningún tipo de sentimientos Hacia Gea Pero lo que si que he podido rescatar Y lo bueno de esto Es la cámara de seguridad Que tiene mi amigo En el cuarto Donde si que hay audio Así que simplemente pido Que todo el mundo Disfrute de esto Porque ha sido Una maldita locura Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿Estás loco? No, no, no No, no Vale, por favor Tengo que ir ¿Qué pasa? Por lo Luro 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 Venga acá Vale Hemos pedido para Yo tropeé Yo otra a la otra esquina Yo otra a la otra esquina ¿Estás loco? Quietos Quietos Vamos a hablar Por favor, por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Quietos 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 todo el mundo Coge la silla Y siéntate por favor Tú ¿Por qué? ¿Por qué vienes? ¿Por qué ha pedido tú? Es que no lo entiendo Yo estaba arriba chido con mi novia Ha venido él a pegarme La pregunta es ¿Cómo tú has acabado siendo el novio de Ea? Pues como tú lo dijiste Nos hemos reconciliado Y ahora estamos súper bien ¿Cómo? Otra vez súper bien O sea Esto se va a acabar Mira, tú quédate aquí quieto Que voy a ir a salir yo, Borja Y él para hablar Quieto, quieto, quieto Salgamos, salgamos Tú quédate quieto Tú quédate quieto Tú quédate quieto Borja, no, 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 no Es muy pesado Muy pesado Tú quédate quieto Porno No, no No, no No ¿Me escuchas o no? Si Si me escuchas En el cuarto hay un papel ¿Ves el papel? Si Si ves el papel Quiero que cojas El boli que te voy a meter Cuando levanta la puerta Quiero que escribas Una carta Y en la carta pongas los clientes ¿Me estás escuchando? Sí Que sea Siento mucho, pero es hora de dejarlo Que nuestra relación Acabe de una vez por todas ¿Lo tienes? Sí Perfecto, ahora quiero que digas Yo no te merezco y no soy nadie para ti Cuando tengas la carta aquí Y que me la pases por debajo ¿Lo tienes, hermano, o no? Sí Pero bueno, Pepita ¿Tú sabes dónde está Egea? ¿Sabes dónde está Egea, mi niña? Creo que me ha dicho que está en el jardín, ¿cierto? Pues sí, sí que es cierto que está ahí en el jardín Egea, vente un segundito, porfa Vente, vente, vente a mi habitación Que tenemos algo muy importante que enseñarte Chavales, se va a liar a tope Pasa, pasa, pasa No, no, métete en la habitación Es que yo no te voy a hacer nada Ni de coño Literalmente se odian ahora mismo Mira lo que tiene, mira lo que tiene Mira lo que tiene No, no, quieto No, no, yo coño no he liado Explícame lo que es esto Lo ha escrito tu novio Lo ha escrito tu novio Sí, y por qué Es que no entiendo Ni por qué lo traes Pero esto lo ha escrito tu novio Porque ahora mismo no está en la casa Llámalo por cualquier lado O sea, te lo digo en serio Niño, niño No, que no, te digo ya que no está Por más que grites Te digo ya que no está Que se ayude a la casa Que lo voy a leer Sí, sí Es decir, esta carta que tiene mi pana por aquí Lo ha escrito Tu novio que ahora mismo Vas a flipar lo que pones en esa carta Ese asiento mucho Pero nuestra relación tiene que acabar Dios Yo no te merezco Soy la verdad No, imposible ¿Qué la habéis escrito vosotros? Que no, no, no Mira quién la ha escrito Que no, que la habéis falsificado algo Vale, mira Si crees que lo hemos falsificado Yo dije Mira, a ver No, no, no Porque mira Mira, si te voy a dar hasta la grabación Esta cámara de seguridad Lo ha captado todo Mira, mira, mira ¿Quién tiene esa carta? Toma, tío Es imposible No me jodas Está llorando, chicos Está llorando Pero la que le hemos liado No, pero creo que es imposible Egea Eeeh Tranquilízate, porfa Porfa, tranquilízate Egea ¡Dejadme sola! Vámonos, bro, bro ¡Que te pides! Ven, ven, ven Eeeh Qué maldita liada Acaba de hacer eso Ven, ven Madre del amor hermoso Vamos a conseguir que Egea sea tu novia, ¿vale? Ahora vengo a hacer una... Una llamadita Chicos, nos acabamos de deshacer del exnovio Pero ahora mismo nos falta deshacernos de Chucky Ya que él también está ahí Por lo cual, ahora mismo Egea está en modo emotivo Ya que lo ha dejado su novio Por lo cual, es el momento perfecto para pedirle salir a Egea Ya sabéis, todo el mundo suscrito Los likes que he dicho anteriormente Porque si no, nunca más subiré continuaciones de este vídeo Egea está aquí Eeeh, Egea Tranquila, te lo digo en serio, tranquila Me cago en todo el tío Pero por qué, o sea, es que no entiendo Egea Vale, levántate, levántate Mira, 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 viene Pepa Viene Pepa, viene Pepita Bien, Pepa, bien Lo único que te digo Egea es que ese chico no te merecía Si estaba ahí, pues... Imposible ¿Qué quieres que te diga Egea? Dame la mano Que tú y yo sabes que somos amigos Porque no me lo creo Y pensándolo bien Realmente es que tú y yo nunca nos hemos peleado, ¿no? Ya, ya lo sé, eso Siéntate, apóyate tranquila O sea, no quiero que te sientas incómoda Ni mucho menos Lo único que te digo es que Muchas veces es que has elegido mal los chicos, ¿no? Ya, siempre me pasa igual Yo no sé qué hago No me merezco esto Yo lo que siento es que Eeeh, eliges el chico de la derecha Cuando el chico perfecto está en la izquierda Sí, que el cojín El cojín no exactamente No sé si has pillado todas las referencias Pero... No sé Es algo que el otro día me lo planteé Cuando vi a tus exnovios raros Y después de lo que ha pasado hoy Sinceramente te digo yo que... Es que vivirías en esta casa Y podrías hacer muchas cosas Ya, pero es que me han hecho mucho daño Ya lo sabes ¿No crees que un ruso es diferente? Ya, eso sí Porque eres, no sé Eres diferente a los demás Eso lo tengo claro Voy a dejar la cámara justamente por aquí Ahí yo creo que va a estar bien Es que a ver, es complicado Es que tampoco nunca lo he hecho ¿Sabes? Ahí va el momento Ejea, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué dices? Eeeh... Mi respuesta es... ¡Eeeh! ¡Chavales! Si queréis ver la información Lo tenéis en el primer link de la descripción En mi Instagram Voy a aceptar a las mil primeras personas Así que ir corriendo Porque ahí sabréis Si Ejea ha dicho que sí Que no Seré su novio O no Todo lo veréis En la primera línea De la maldita descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!